Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de lo que, de activar el cuerpo de luz o como bien llamo yo el Merkabah. Bueno, bien llamo yo no, bien como se llama, Merkabah, luego cuando hay personas que lo ven y dicen, ¡ay, es la estrella de David! Bueno, la estrella de David es un segundo nombre o un seudónimo de lo que es el Merkabah o la representación del Merkabah. La palabra Merkabah, descomponiéndola, significa vehículo de transporte. El Merkabah está representado en la Biblia muchísimas veces y muchas de las personalidades de la Biblia se interpretan pues en enormes carros de fuego o torbellinos de fuego y etc. Bueno, pues no es más que nada que la explicación de lo que hace realmente un campo magnético como el del Merkabah. Así que bueno, voy a ampliaros la imagen de la pantalla del ordenador. Vale, pues vamos a empezar a ver lo que es un cuerpo de luz. Esto es lo que llamamos un Merkabah. El Merkabah son dos tetraedros, uno que apunta hacia abajo, como este que vemos aquí, que apunta hacia abajo y este que apunta hacia arriba. El Merkabah no solamente tiene un movimiento que cada uno de los tetraedros tiene hacia un lado, sino que también podemos verlo parado. Si nos cuesta mucho la proyección del Merkabah mental, podemos solamente imaginar una estrella de David o una estrella de seis puntas pero plana. En vez de verla en cuatro dimensiones o en tres dimensiones, la vemos plana, lo que sería justamente la estrella. Solamente todo lo que es el contorno de la estrella dentro de nosotros, dentro, fuera, visualizamos una estrella de color oro, de color dorado y esperamos a que el cerebro poco a poco vaya procesando y podamos ir ejercitando el poder visualizar. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo que hiciera este vídeo y voy a intentar explicarlo bien y que no se me escape absolutamente nada. Venga, vamos a ver esto porque es muy importante comprender cuál es el movimiento que tiene el tetraedro. Este es el tetraedro sol, el que apunta hacia arriba y es, dijéramos, el que representa el mundo de arriba o el mundo espiritual. El que está apuntando hacia abajo es el tetraedro tierra y es el que representa el mundo de abajo, en el que nosotros estamos, la tercera dimensión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos vemos en un Merkabah, en el chakra corona se abre una especie de flor de energía, en el que nos llega la energía universal directamente desde el sol central nuestro, del sol del sistema solar nuestro, pero a ese sol le llegan también impulsos de luz de otro sol central de la galaxia, que todos ya sabemos o si no os explico yo, es la presencia de Dios, del Creador, de donde viene toda vida. Nos llega la iluminación a través de estas concentraciones de energía y penetra por el tetraedro, dijéramos, la punta del tetraedro. Penetra en nuestra cabeza, atravesaría todo nuestro cuerpo y por aquí abajo sube el magnetismo de la tierra. Yo normalmente aconsejo que las personas proyecten tanto un chakra aquí arriba, chakra solar de color oro, para llamar a los fotones solares, y un chakra aquí abajo de color plata, como lo queréis visualizar, para llamar al magnetismo de la madre tierra. Y entre las dos fuerzas se confluye una fuerza magnética y al girar los tetraedros, uno gira en un sentido y el otro gira en otro sentido, ahora os explicaré qué sentido tiene cada uno, se juntan dos fuerzas magnéticas. Dijéramos que es como si quisiéramos apretar un bote. Entonces, cuando yo aprieto un bote, este tetraedro gira hacia aquí y este tetraedro gira hacia acá. Es decir, el que apunta hacia arriba gira hacia acá y el que apunta hacia abajo, el que la punta la tiene hacia abajo, gira hacia acá. Crea una compresión de energía magnética y en el centro, justo en el centro del cuerpo, aparece una concentración de energía negativa. Toda la energía negativa que tienen todas tus células, la vas empujando justo hasta el centro. Al principio yo la visualizaba de color naranja apagado. Y a medida que he ido trabajando el mercaba, he visto que va cambiando de color. Luego va aclarándose el naranja, se va haciendo un naranja más clarito, acaba siendo amarillo. Y del amarillo puede cambiar de color. Pero eso ya os lo voy dejando a vosotros para que lo visualicéis. Si vais viendo todos esos colores, los pasos son buenos y son correctos. El mercaba es un vehículo de transporte. Es decir, en el momento en el que tú haces una meditación, entrando en una fase de relajación y activas el mercaba, puedes viajar. Puedes ir a tu pasado, purificar situaciones del pasado. Puedes viajar al futuro según la posibilidad o el estado o el nivel de conciencia que tenga cada uno. E incluso se puede utilizar para ir a otras vidas y recordar otras vidas. La meditación del mercaba es muy, muy poderosa. Muy poderosa. A medida que lo vamos utilizando, vamos visualizando como la luz va iluminando desde nuestros pies, rodillas, etc. Pero cuando uno simplifica más esa iluminación y empieza a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, si pudiéramos ver lo que está sucediendo es que cada una de las células de nuestro cuerpo activa su mercaba. Es decir, no solamente podemos activar nosotros nuestro mercaba, sino que además podemos practicar una meditación de sanación. Y esta meditación de sanación la he hecho yo y la están haciendo otras personas que conozco, bastante graves de algunas enfermedades, y las mejoras son increíbles. Si tú visualizas las células de tu cuerpo desde las del pie, la planta del pie, células óseas, células de la piel, células musculares, etc. Y las vas encerrando a cada una de ellas en un mercaba, no tienes que visualizar una por una. En el momento que vas activando célula por célula, se va corriendo la energía hacia arriba, como si fuese purpurina, que va subiendo purpurina dorada, y vas activando célula por célula, pero es bastante rápido. Al principio cuesta la visualización, pero con la práctica se puede hacer la activación de las células y los mercabas y los cuerpos de luz de cada una de tus células en menos de 10 minutos. Con lo cual, si activamos a cada una de las células de nuestro cuerpo un mercaba, y hacemos el movimiento del mercaba, conectamos cada movimiento del mercaba, estamos sanando cualquier tipo de enfermedad, sacando todo tipo de enfermedad negativa, no solamente de las células, sino que además podemos hacer un tratamiento en el ADN. Si tienes alguna enfermedad genética, si tienes alguna, lo que sea, visualiza tus hebras del ADN en las células y a cada una de ellas, mételas dentro de un mercaba y deja que el mercaba trabaje. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que hago, nada más levantarme, es visualizar el mercaba y darle el movimiento. Mirad, el movimiento es este. Lo que os he dicho antes del bote, cómo lo apretamos, pero bueno. A ver si encuentro alguna imagen que muestre el movimiento de cada uno de los fetraedros. Pero es básico, es como si estuvieses apretando un bote. Igual. Mirad, aquí podemos visualizar los puntos chakra. Los puntos chakra, cuando nosotros hacemos la activación del mercaba, en el chakra amarillo que tenemos en el plexo solar, se confluye una energía naranja. Uy, ¿esto qué es? Mentira, salgada. Se confluye... ¿Cómo se me ha ido? Venga. Este. ¿Veis que este gira hacia este sentido? En este sentido. Y el de aquí abajo, giraría en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Y eso comprime toda la energía aquí. Se forman dos campos magnéticos y confluye toda la energía sinagria o negativa en el centro y se va transmutando. La vas transmutando. Si tienes alguna enfermedad, vete a decodificar la enfermedad. Pones decodificación de tal afección. Por ejemplo, ayer estuve tratando a una mujer que le dolían las rodillas. Pues pones decodificación de dolor en las rodillas, por ejemplo. Entonces aquí te dice, biodescodificación del sistema osteotarticular, dolor en las rodillas, conocernos, dolor en las rodillas. Decodificación... Aquí lo tenemos. Y entonces aquí te dice, en la biodescodificación, te dice... ¿Cuál es el problema que tienes en la rodilla? Y evidentemente era todo lo que a ella le pasaba. Normalmente dice que la rodilla representa nuestra capacidad de ceder y soltar y retroceder. No puedo hacer lo que quiero. No quiero someterme a la ley del padre. Esta mujer había tenido problemas con la mujer que traté ayer. Desde pequeña, con el maltrato del hombre. Y tenía las rodillas fatal. Y era porque siempre había tenido que estar en un estado de sumisión constante cuando ella no era lo que quería. Y además ahora está pasándolo fatal con el hijo. Fatal lo pasó con el marido y fatal ahora con el hijo. Entonces, los sanadores de ahora tenéis que tener muchísimo cuidado. Ya no se puede sanar a una persona sin enseñarle qué karma está pasando. Ella tiene que cambiar esa energía pensamiento. O esa persona que está enferma tiene que cambiar esa energía pensamiento antes de que le quitéis un mal. Porque si vais a quitarle un dolor, aparte que el kármicamente no está aprendiendo lo que tiene que aprender y tendrá que volver a repetir todo, si no en esta vida, en otra. Ese mal puede salir de esa persona e ir a otra persona y seguir haciéndole daño. Antes de quitarle un dolor a alguien o enseñarle a alguien a quitarse un dolor, tenéis que biodecodificar qué es lo que le está diciendo su cuerpo. La enfermedad es una clase magistral de perfeccionamiento. Debemos de dejar de ver la enfermedad con miedo y solamente mirarla con agradecimiento, pues algo nos está enseñando que nos va a hacer crecer espiritualmente. Aunque os parezca una locura, esto es así. Y como personas nos mejora. Entonces cuando una persona tiene una enfermedad, os vais a biodecodificación y biodecodificáis qué afección tiene esa persona. Los sanadores deberían de empezar a estudiar ya lo que es la sintergética, lo que es la biodecodificación y sobre todo enseñar a las personas a sanarse ellos mismos. Ya no se puede, no se debe hacer un negocio con la sanación. Es incorrecto. No está bien. Se puede hacer negocio o buscar energía de intercambio, dinero, quizás dando clases a los demás para que ellos se sanen. Eso sí. Pero sanar a una persona y quitarle un mal y ponérselo a otro, eso no se debería ni de cobrar. Vamos, que hay que tener mucho cuidado con los sanadores y con los curanderos. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya os he enseñado la biodecodificación, para la sanación del mércaba es increíble, de bonita, de lo bien que te deja y la potencia que tiene. El mércaba se debe de utilizar como mínimo 5 veces al día. Tienes que proyectarlo 5 veces al día. Si te acuerdas más, es porque más veces lo tienes que activar. Debemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tener el mércaba en movimiento. Cuanta más velocidad tiene de rotación el mércaba, más fuerza se tiene para viajar y para hacer ciertas cosas. Así que ir poco a poco con la visualización, dándole movimiento lento y para ir acostumbrándoos a conducir el mércaba. Porque incluso podéis visualizar cosas y etc. Pero es muy importante que todos estemos metidos dentro de un mércaba, aunque no tenga un movimiento fuerte, que tenga un movimiento sutil. Porque la energía negativa que tú tienes no la traspasas a los demás y además estás curándola, transmutándola, permutándola. Y a eso hemos venido, a sanar y a permutar la energía negativa que hay en este planeta. Con lo cual, si tienes que hacerte una sanación, porque por ejemplo tienes un problema de hígado, cuando estés trabajando dentro del mércaba tuyo y estés activando cada cuerpo de luz, cada mércaba en cada una de tus células, párate en el, por ejemplo, habíamos dicho en el hígado. Párate en el hígado. Visualiza el hígado como si estuvieses, vamos, ahí mismo, ¿no? En la parte del hígado. Y ves más lento. Infórmale a esas células quiénes son, cuál es su función. Mándales tu amor. Entonces, desde tu pineal, que ya expliqué en el vídeo anterior, desde tu pineal baja un kundalini. Si no has visto el vídeo de la activación de la pineal y la reprogramación cerebral, no mires este vídeo. Te vas, paras ahora mismo, te vas al vídeo de la reprogramación cerebral, lo ves y después vienes a ver este, porque si no, no te va a servir de nada este vídeo. Con lo cual, a lo que estaba diciendo, cuando estás en el hígado, que ya estás en la parte de afección, si es el hígado, si es un cáncer de próstata en la próstata, si es una contractura muscular, lo que sea, te vas a esa parte del cuerpo y célula por célula. Si tiene hueso cerca, a las células óseas, a las células que componen los tejidos de ese órgano, al átomo que compone esa célula, envíales rayos en modo kundalini al mercaba de cada una de las células del hígado. Si estás enfermo de hígado, cuando empieces a activar el mercaba de cada una de tus células, si a lo mejor lo harías en 10 minutos todo el cuerpo entero, dale 10 minutos más a tu hígado. Párate en él, préstale atención, mándale tu amor desde tu pineal, en modo luz, parecen como si fuesen serpientes de energía. Os lo explico. Imaginaros que ahora estamos en las células del hígado, como os estaba diciendo, ¿vale? Nos hemos parado en la célula del hígado. Ya tenemos a cada una de las células dentro de un cuerpo de luz. Pues por aquí encima, ¿veis cómo se está moviendo el mercaba? Por aquí encima, vienen una especie de rayos en forma de kundalini, atraviesan, aquí en el centro, se confluye la energía naranja, que os estoy diciendo que va cambiando de color, amarilla, aclarándose cada vez más, y por aquí abajo también baja. En cada una de las células que componen, a lo mejor, el hígado. En cada una de las células, le vas mandando tu energía, le vas mandando tu luz, le vas mandando tu amor. Si son 10 minutos para tu cuerpo entero, pues 10 cuartos de hora para la zona que tienes afectada. Si esto lo haces todos los días, sería una maravilla. Porque el problema, yo he tenido dolores de espalda, he tenido quistes en el pecho, en la axila izquierda, que me tuvieron que quitar. Y yo os puedo comentar, yo hoy por hoy no tengo ningún problema. He tenido herpes ocular también, la córnea del ojo derecho, la tengo, pues eso, bastante tocada. Y todos los días, activo el cuerpo de luz, en mis células oculares, en la córnea ocular, en el plasma que tengo en el ojo, en el nervio ocular, y no tengo problemas ya en el ojo derecho, donde tenía el herpes ocular. Y esta es la sanación, más potente que conozco. Y te la tienes que hacer tú. Es lo más importante, que aprendamos a sanarnos nosotros mismos. Abrimos el chakra cabeza, como he explicado en el vídeo anterior, donde estoy explicando la reprogramación cerebral, y desde los pies y por la cabeza, nos entra toda la luz a modo de energía. Trabajar el Merkava todos los días. Se puede también activar el Merkava en personas que estamos, que tenemos cerca, sin hablarles. Desde la intención nuestra. Podemos hacer un decreto, por ejemplo, desde la presencia de Dios que yo soy, ordeno a la presencia de Dios que está en ti, a que active el Merkava, que te rodea, que te proteja. Y activo también, los impulsos eléctricos en tu pineal, para que despierte y se active. Puedes hacerlo con la gente que te rodee. Hemos venido no solamente a sanarnos nosotros, sino a sanar a los demás. Pero la verdad, y la única manera correcta de hacerlo, es empezar por uno mismo. No puedes querer ayudar a los demás, si tú realmente no estás bien. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo bien la sanación del Merkava? Porque no solamente mejoramos nosotros, sino que además, vamos notando como nuestra familia, y nuestros amigos, se va notando un cambio. Se nota un cambio increíble. Increíble. Con lo cual, yo ya no veo, en mi cuerpo energético, mirad, esto es un Kundalini, como os he explicado, en cada una de las células. Es lo que se ve. Pero además, sale por arriba y sale por abajo. También podemos hacerlo con el ADN. Si eres una persona que tienes una enfermedad genética, visualiza tus hebras del ADN, que pasan por tus células, y mételas dentro de un Merkava. Trabaja, trabaja con el Merkava, trabaja, trabaja en ti. Hay mucho trabajo interior. No hacemos más que mirar fuera, queremos solventar el problema político, económico, ayudar al vecino que tenemos enfrente. Y realmente, tenemos tanto trabajo interior, tantísimo, en el microcosmos, tan enorme que tenemos dentro de nosotros, y además, en el momento en el que tú empiezas a sanarte tú, sanarás a los demás. Y ahora te voy a explicar el porqué. Sin palabras, sin hablar, ya se nota el cambio. Mirad, os estaba comentando antes, os estaba comentando antes, cómo baja el Kundalini por las células, incluso por ti mismo, cuando activas el Merkava, y cruza todo el cuerpo. Bien, el balancing de la señora Peggy Dubrow, explica cómo son los campos energéticos, que los podemos ver perfectamente en meditación también, que rodean el cuerpo humano. Yo los he visto en meditación. Estos son los campos energéticos, pero no están correctos, porque están alargados, y nosotros somos como esferas, tenemos como esferas, son más redondos. Este sería el campo energético de una persona, que no está sano, o que tiene algún problema, o algún tipo de enfermedad. Y el campo energético es redondo, ¿de acuerdo? Más redondo, más circular. Mirad, qué maravilla, cuando estuve estudiando oncología, y tuve que sacar unas imágenes sobre lo que es una célula en estado de mitosis. Esto es una célula en estado de mitosis, a punto de partirse en otra más. ¿Lo veis? Y esto es nuestro cuerpo energético. ¿Le veis algún tipo de similitud? Me encantan los fractales. Tenemos muchísima información que dar y que recibir. Lo que estaba comentando antes. Cuando activamos el Merkabah y el Kundalini baja, yo veo que salen Merkabahs en cada uno de los chakras que tenemos. Cada uno de los chakras que tenemos sale un Merkabah. A ver, voy a buscar imágenes de chakras. Imágenes de chakras. Con lo cual nos meteríamos en el Merkabah, y entonces cuando empieza a bajar el Kundalini, y a subir, y aquí se confluye toda la energía negativa, cada uno de los puntos chakras es otro Merkabah más. Meter Merkabahs en cada uno de vuestro cuerpo energético. Contra más pongáis un Merkabah en movimiento en vosotros, no solamente os está protegiendo, sino que además os está sanando. El Merkabah no solamente es un vehículo de transporte, es una protección blindada, es una protección que sana. Así que utilizarla todo lo que podáis, a todas horas. Nada más que me levanto, y yo lo primero que hago es activar mi cuerpo de luz, o Merkabah. Yo misma me lo digo a mí misma en pensamiento, activando el cuerpo de luz, y veo como el Merkabah se pone en movimiento. Sale un rayo de luz desde mi cabeza, y por mis pies, atravesándome, y veo como toda la energía negativa se va concentrando en mi plexo solar. Como por la noche antes de dormir, he pedido protección para que mi cuerpo no se quede desprotegido, aún así, por si acaso, sé que puedo haber recogido algo de negatividad por la noche mientras que estaba en astral, y veo como la negatividad se va limpiando con el Merkabah. En 10 minutos activo cada cuerpo de luz desde la planta de mis pies, en cada una de mis células, por los pies, por las células óseas del pie, la célula de la piel, muscular, tendones, voy subiendo, tobillo, pantorrilla, y veo como se va como si fuese propagando una purpurina de luz dorada, y cada uno de los cuerpos de luz de cada una de mis células se va activando. En 10 minutos he activado hasta las células de mi cráneo, y de mi cuero cabelludo, e incluso de mi pelo. Y una vez que ya estoy completamente activada, me levanto y empiezo el día. Dejo el Merkabah en modo auto, me imagino un dial, como si fuese un botoncito de la radio, modo auto, modo on y modo auto, y lo paso del on al auto. Así empecé yo, para hacerlo fácil. De on a auto, modo automático, y ya sé que está trabajando todo el rato. Cuando me vuelvo a acordar de que tengo que activar el Merkabah, es que la cosa está bajando y tengo que volver a activarlo. Al principio veía que se movía despacio, hacía como vum, 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 y luego empecé a ver como hacía vum, y parece un cono de energía. Un cono hacia abajo y otro cono hacia arriba. Y ya va muchísimo más rápido. Cuando, por ejemplo, estoy recibiendo demasiada información y no me quiero saturar, bajo la revolución del Merkabah y dejo que vaya más lento. Es decir, hay que empezar a saber conducir el Merkabah porque a medida que vamos utilizándolo en nuestras células y en nuestro ADN vamos mutando y evolucionando nuestro cuerpo, de un cuerpo materia a un cuerpo de luz. Y es muy importante que lo utilicemos. Medir la comida. No comáis carne, por favor. Ni comáis ningún tipo de animal. Tener cuidado con los tóxicos del mercado. Quitaros las bebidas gaseosas. Cualquier tipo de tóxico porque todo eso nos frena y nos tira hacia la tierra y no nos deja evolucionar el cuerpo. Entonces, llegamos a convertirnos en cuerpos receptores de energía de luz y de alta vibración. Es increíble. Puedes ordenarle dentro de tu Merkabah a tu cuerpo que suba la frecuencia vibratoria. Puedes ordenar a tu cuerpo que cambie de frecuencia y poder estar en una frecuencia de lo que es el viento o en una frecuencia de lo que puede ser un toroide energético en el espacio y viajar. Es increíble porque el Merkabah te da muchísimas posibilidades. No solamente de ascensión sino de conocer más cosas. Somos seres ilimitados, multidimensionales y contra más activemos el Merkabah más entraremos en conciencia de cuán ilimitación tenemos. Es increíble. Bueno, os mando un besito muy grande. Espero haberlo podido aclarar todo bien. Si notáis mareos o cualquier cosa pues disminuir el Merkabah y os mando todo mi amor. Os mando todo mi amor. Muchísima luz para todos vosotros y que allá donde estéis esté la sanación y el amor de nuestro Padre y Madre. Un besito muy grande. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a empezar a ver lo que es un cuerpo de luz. Esto es lo que llamamos un Merkabah. El Merkabah son dos tetraedros uno que apunta hacia abajo como este que vemos aquí que apunta hacia abajo y este que apunta hacia arriba. El Merkabah no solamente tiene un movimiento que cada uno de los tetraedros tiene hacia un lado sino que también podemos verlo parado. Si nos cuesta mucho la proyección del Merkabah mental podemos solamente imaginar una estrella de David o una estrella de seis puntas pero plana. En vez de verla en cuatro dimensiones o en tres dimensiones la vemos plana lo que sería justamente la estrella. Solamente todo lo que es el contorno de la estrella dentro de nosotros dentro fuera visualizamos una estrella de color oro de color dorado y esperamos a que el cerebro poco a poco vaya procesando y podamos ir ejercitando el poder visualizar. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que me ha estado pidiendo que hiciera este vídeo y voy a intentar explicarlo bien y que no se me escape absolutamente nada. Venga, vamos a ver y penetra por el tetraedro dijéramos la punta del tetraedro penetra en nuestra cabeza atravesaría todo nuestro cuerpo y por aquí abajo sube el magnetismo de la Tierra. Yo normalmente aconsejo que las personas proyecten tanto un chakra aquí arriba chakra solar de color oro para llamar a los fotones solares y un chakra aquí abajo de color plata como lo queréis visualizar para llamar al magnetismo de la madre Tierra y entre las dos fuerzas se confluye una fuerza magnética y al girar los tetraedros uno gira en un sentido y el otro gira en otro sentido ahora os explicaré qué sentido tiene cada uno se juntan dos fuerzas magnéticas dijéramos que es como si quisiéramos apretar un bote entonces cuando yo aprieto un bote este tetraedro gira hacia aquí y este tetraedro gira hacia acá es decir el que apunta hacia arriba gira hacia acá y el que apunta hacia abajo el que la punta la tiene hacia abajo gira hacia acá crea una compresión de energía magnética y en el centro justo en el centro del cuerpo aparece una concentración de esto porque es muy importante comprender cuál es el movimiento que tiene el tetraedro ¿de acuerdo? este es el tetraedro sol el que apunta hacia arriba y es dijéramos el que representa el mundo de arriba o el mundo espiritual el que está apuntando hacia abajo es el tetraedro tierra y es el que representa el mundo de abajo en el que nosotros estamos la tercera dimensión ¿de acuerdo? cuando nosotros nos vemos en un berkabá en el chakra corona se abre una especie de flor de energía en el que nos llega la energía universal directamente desde el sol central nuestro del sol del sol del sistema solar nuestro pero a ese sol le llegan también impulsos de luz de otro sol central de la galaxia que todos ya sabemos o si no os explico yo es la presencia de Dios del creador de donde viene toda vida nos llega la iluminación a través de estos de estas concentraciones de energía hola de nuevo en este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de activar el cuerpo de luz o como bien llamo yo el merkabá bueno bien llamo yo no bien como se llama merkabá luego cuando hay personas que lo ven dicen es la estrella de David bueno la estrella de David es un segundo nombre o un seudónimo de lo que es el merkabá o la representación del merkabá la palabra merkabá descomponiéndola significa vehículo de transporte merkabá está representado en la biblia muchísimas veces y muchas de las de las personalidades de la biblia se interpretan pues en enormes carros de fuego o torbellinos de fuego y etcétera bueno pues no es más que nada que la explicación de lo que hace realmente un campo magnético como el del merkabá así que bueno voy a voy a ampliaros la imagen de la pantalla del ordenador a ver así vale energía negativa toda la energía negativa que tienen todas tus células las vas la vas empujando justo hasta el centro al principio yo la visualizaba de color naranja apagado y a medida que he ido trabajando el merkabá he visto que va cambiando de color luego va aclarándose el naranja se va haciendo un naranja más clarito acaba siendo amarillo y del amarillo puede cambiar de color pero eso ya os lo voy dejando a vosotros para que lo visualicéis si vais viendo todos esos colores los pasos son buenos y son correctos el merkabá es un vehículo de transporte es decir en el momento en el que tú haces una meditación entrando en una fase de relajación y activas el merkabá puedes viajar puedes ir a tu pasado purificar situaciones del pasado puedes viajar al futuro según la posibilidad o el estado o el nivel de conciencia que tenga cada uno e incluso se puede utilizar para ir a otras vidas y recordar otras vidas en la meditación del merkabá es muy muy poderosa muy poderosa a medida que lo vamos utilizando vamos visualizando como la luz va iluminando desde nuestros pies rodillas etc pero cuando uno simplifica más esa